El tiempo se acabó Andaba a hacer una fiesta Y me dieron pastel Y un cupcake Y gelatina Y rompí la piñata Y cantamos las mañanitas ¿Y qué comiste? Y de comida El pastel es postre ¿Y qué comiste de comida? Taquitos Y rompí la piñata Y le pegué la piñata Y les voy a enseñar cuántos dulces te Cada uno se quebró ¿Ahí hay más en la bolsa? Sí Haciala bien Sí Sí Y te lo hago ¿Qué? 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 No te voy a ir más Eso Hace el quebrón ¿Qué? 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 Tres Eso es el que... Cero Tres Y ocho Ocho Cuatro A ver, otra vez cuéntalo Uno Dos Ni Cuatro Cuatro en inglés, cuéntalo en inglés Uno Dos Tres Tres Ahora vamos a probarlo Tres Wow, así puedes Tres 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 Ella nunca probó un candy Sería su first time A ver, ayúdala Destaparle la paleta a ver si le gusta ¿La paleta? Vamos a ver si le gusta, niños Amigos, vamos a ver si le gusta la paleta Ah, ya, si ustedes qué piensan Que sí La paleta A ver, ponle las dos Hacemos para atrás para ver ¿Cuál es? A ver, cuál es ¿Cuál la escogió ella? Esa, la piña ¿Esa? ¿La de piña ella, Jessy? ¿Qué? ¿La perni? A ver, destapasela Es que sí te queda esta parte ¡Ey! Ese es mío ¿Eres el tuyo? ¡Alla! 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 ¡Eso no más lo va a chupar! ¡Ey! ¡Alla! ¡Rose! ¡Rose! ¡No le tomó la paleta! ¡Ya! ¡Ah! ¡Se le olvidaron! ¡Ay, bonita! ¿Qué? ¿La paleta está quebrada, Rosita? No sé ¿A dónde le estamos destapando la paleta? No, es que lo está destapando Esto es para ella Oh, ese no Ese es peligroso para ella ¿No? ¿El bobo ya no sirve? Ese no se la puede ¡Ese no se la puede! ¡Ah! ¡Esa! ¡Ah! ¡Ah, pero no había una paleta! ¡Ahí está una paleta! ¡Está por ahí la paleta! La paleta sí puede Lo demás no Porque es peligroso para ella ¿Qué es lo que vas a poner tú? ¡Vicky! ¡Besos, Vicky! ¡Besos, besos, muchachos! ¡Besos! ¡Ah, pues! ¡Enséñasela, enséñasela! ¡Ya sé! ¡Eps! ¡Mira! ¿Querés? ¡Mira! ¿Quieres paleta? ¡Mira! A ver, volteala para acá A ver si sí le va a gustar A ver, ¿qué te fue? A ver, ¿qué te fue? A ver, ¿qué tenés? Lo voy a terminar para acá ¡Era, ya sí! Mis zapatos ¿Qué? A ver si le gusta, amigos ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí le va a gustar? ¡Eps! ¡Ops! ¡Ops! A ver la carita A ver la carita, Vicky ¿Si te gusta? ¡Mmm! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Su primera vez, amigos! Comiendo paletita ¡Mmm! ¿Qué estás comiendo, hermosa? ¡Mmm! ¡Qué yummy! ¡Y calcetines, calcetines, calcetines! ¡No se vayan! ¡Mmm! ¡Qué rica! Bye, bye Victoria Bye Bye Victoria Se le va, se le va, se le va Se le va la paleta, amigos Rosita está enseñando a comer dulces a Victoria ¿Qué opinan amigos? ¿Que está bien? ¿Que está bien o que no está bien? Ya se le perdió Ya, toma sugar for her Ya Ya se iba de los amigos Rosita Porque es hora de ir a lavarse los dientes Bye amigos